Quiero escuchar Tu dulce voz Rompiendo el silencio En mi ser Sé que me haría Es de embecer Me haría llorar O reír Y caería Rendido ante ti Y no podría Estar ante ti Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría El tiempo así Sin querer nada más Nada más que escucharte hablar Yo quiero escuchar Tu dulce voz Rompiendo el silencio En mi ser Sé que me haría Es de embecer Me haría llorar O reír Y caería Y caería Rendido Entre ti No podría Estar Entre ti Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría Y pasaría El tiempo así Sin querer nada más Nada más que escucharte hablar ¡Gracias! 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 Y pasaría El tiempo así Sin querer nada más Sin querer nada más Y no podría Estar ante ti Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría El tiempo así El tiempo así Sin querer nada más Nada más que escucharte hablar Háblame Señor Háblame Señor Háblame Señor Escuché Levanta tus manos Y vive conmigo en voz alta Háblame Señor Díselo de nuevo Háblame Señor ¡Gracias! 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 Háblame Señor Háblame Señor Háblame Señor